¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio, mira! ¡Ay, que te quiero preguntar una cosa! Antes no te lo he querido decir porque delante del público no son cosas... Nosotros tenemos que aparecer siempre que tenemos mucho glamour. Es que he ido al supermercado y he comprado dos kilos de tomate, medio de pimiento y un cuarto de cebolla. Me han cobrado 60 euros. ¿Tú cómo ves eso? Yo qué sé. ¿Cómo que yo qué sé? ¿Tú no trabajas en un supermercado? Sí, pero en una frutería y estaba en la caja. Pero 60 euros caro, ¿no? Por dos tomates, medio de pimiento y un cuarto de cebolla. Claro, ¿eh? ¿Ves? Lo sabía. Claro, el frutero, como soy paspadilla, venga, clavazo que te he criado. Pues no, no, justo. Bueno, no tengo más. ¿Cómo se llama tu canción? Me envenena. ¡Ay! Eso es lo que me hace a mí el frutero. Me envenena. Venga, tira para allá. Qué poca vergüenza. Ya lo cogeré, ¿eh? ¡Sergio Rivero! No es un recuerdo, es una herida. No es un destino, es un flechazo. No es una historia, es una espina. No es aventura, es desengaño. No es un deseo, es una droga. No es un consuelo, es un milagro. No es una luna, es una sombra. No es un impulso, es entusiasmo. Sé que me hace daño, que me está matando, hunde la energía de mi corazón. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus labios vuelve viendo el dulce amor que me envenena. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus manos van haciendo este dolor loca pasión. Me envenena. No es una nube, es la tormenta. No es agua clara, es la corriente. No es hierbabuena, es mala hierba. No es un capricho, es poca suerte. No es un oasis, es desierto. No es una cita, es una guerra. No es una llama, es un infierno. No es un castigo, es mi condena. Sé que me hace daño, que me está matando, que me roba el alma al decirme adiós. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus labios vuelve viendo el dulce amor que me envenena. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus manos van haciendo este dolor loca pasión. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus labios vuelve viendo el dulce amor que me envenena. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus manos van haciendo este dolor loca pasión. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus labios vuelve viendo el dulce amor que me envenena. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus manos van haciendo este dolor loca pasión. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus labios vuelve viendo el dulce amor que me envenena. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus labios vuelve viendo el dulce amor que me envenena. Pero la quiero, como huele que no me quiera, que de sus manos van haciendo este dolor loca pasión. Que de sus labios vuelve viendo el dulce amor que me envenena. Muchas gracias. Gracias.